¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de, por un lado, nutrición y luego lo vamos a enlazar con la despensa. Dentro de los muchos preparativos típicos del preparacionista, válgame la redundancia, es la despensa, la despensa profunda. Ya sabíamos que, como hemos visto en la semana 2, teníais la grabación con la clase del agua. Como vimos en la cadena de supervivencia, una vez que hemos sobrevivido a lo más urgente y podemos respirar y tenemos agua, lo siguiente que tenemos que atender en nuestra supervivencia es el alimento. Y vamos a empezar a, o voy a intentar, establecer unos conceptos claros sobre lo que es alimentación, sobre lo que es nutrición, sobre lo que son alimentos, lo que son nutrientes, qué es lo que necesita nuestro cuerpo para estar sano, para poder desempeñarse con eficacia. Si te está gustando lo que estás viendo aquí, te voy a pedir que, por favor, me dejes el like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los problemas. Hoy el tema, aparte de que es uno de los temas que me encantan, todo cómo funciona el cuerpo humano, el cerebro, el tema de formación física, nutrición, el descanso, el tema psicológico, como ya sabéis, es todo lo que engloba al ser humano, el aprender cómo funcionamos en todos los aspectos, en todos los ámbitos y poder potenciarnos al máximo nivel en esos tres ámbitos de los que siempre hablamos, el físico, el mental y el espiritual. A mí me fascina y voy a intentar transmitir conocimientos de esto porque la nutrición es otra de las patas importantes a la hora de poder llegar a nuestro máximo potencial. Así que no sirve de nada hacer un buen entrenamiento si luego a mi cuerpo no le voy a dar lo que necesita para recuperarse y si me estoy intoxicando a mí mismo y más en una situación de supervivencia que vamos a generar mucho estrés, cortisol, etc. Pues al final lo que voy a hacer es ir mermándome en mis capacidades y por lo tanto perdiendo tantos por ciento de probabilidades de supervivencia. Con lo cual una cosa es alimentos y otra cosa son nutrientes. Y también tenemos que diferenciar entre comestibles y alimentos. El alimento tiene nutrientes. El comestible es algo que me lo puedo comer y no me mata inmediatamente. Pongo un ejemplo. El whisky es un comestible, pero ¿qué me aporta de nutrientes? Nada. Con lo cual tenemos comestibles, es decir, yo lo puedo ingerir y no me mata inmediatamente, pero no me va a nutrir. Estos conceptos los tenemos que tener claros porque luego a la hora de diseñar nuestra despensa profunda tenemos que tener bien claro qué guardamos y con qué objeto guardamos cada cosa. Es una dieta equilibrada. La dieta equilibrada es las necesidades de energía y nutrientes que yo tengo con la ingesta de energía y nutrientes que yo hago. Eso es una dieta equilibrada. Todo lo demás, Mastercard. O sea, todo lo que nos cuentan, al final tú tienes que ver a ti, principio básico del entrenamiento físico, individualización, como en todo, lo vengo repitiendo desde el principio, plan de emergencias, entrenamiento físico, sistema de protección. Todo lo tenéis que individualizar porque cada uno tenemos unas necesidades. Y aquí en nutrición exactamente igual. Cada uno tenemos unas necesidades nutricionales y la dieta equilibrada es la que va a suplir, me va a dar todo lo que yo gasto y vamos a llegar a ese equilibrio. Si me da más de lo que yo necesito, vemos que todos sabemos que vamos a acumular en forma de grasa, además no saludable. Pero si me da menos, es a donde podemos llegar a una situación de escasez, escasez de emergencias, de una crisis, de un evento que no tengo esa disponibilidad que tenemos hoy en día, ahí es donde empiezan los problemas. A no ser capaz de, con mi dieta, darle a mi cuerpo todo lo que necesita de energía y nutrientes. Porque entraríamos en temas de enfermedad, falta de energía, bajo rendimiento, etc. La energía, que se define como la capacidad de hacer un trabajo, pues es la que obtenemos del sol. Y alerta que esto parece que no nos ha olvidado, pero los que estudiamos en la GB es así. La energía que utilizamos la obtenemos del sol. Y las plantas son quienes la guardan en forma de enlaces químicos. ¿Vale? Luego los humanos la obtenemos, o bien consumiendo esas plantas, o consumiendo los animales que se comen las plantas. Pero al final tenemos que tener en cuenta que el sol, que tanto lo han demonizado últimamente, lo necesitamos. Y de hecho, si no tuviéramos sol, no seríamos capaces de metabolizar, entre otras muchas cosas, y muy importantes, la vitamina D. Si te ha gustado esta información, por favor, compártela con aquellas personas que creas que les va a resultar útil. Déjame en like y suscríbete para no perderte los próximos. Gracias.